Bueno ya, para realizar nuestra intervención, porque luego de atrás viene la mejor coral de toda España, Europa, el Universo y la Galacia, la coral Alfa Díaz. Y gracias a ello hemos tenido la posibilidad de venir aquí y de hacer un acto benéfico a favor de Estados Unidos. Un aplauso para Alfa Díaz. Había una vez una sonrisa, que no perdamos la sonrisa nunca, para todos vosotros. ¡Aplausos! Había una vez una sonrisa, que no perdamos la sonrisa nunca, para todos vosotros. Había una sonrisa, que no perdamos la sonrisa nunca, para todos vosotros. Había una sonrisa nunca, para todos vosotros. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hemos recibido una notificación de la Dirección General de Tráfico, en la cual nos comunica que vamos a pasar por una zona de túneles. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!